Gracias a Sofía y a Galilea Herrera. Gracias, Galipo. Pemex es la empresa petrolera más endeudada del planeta. La deuda financiera que heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de, escúchelo bien, 104 mil millones de dólares. Además, Petróleos Mexicanos se enfrenta a un castigo de las calificadoras por el trabajo de depredación que hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A principios de este año, la calificadora Fitch le rebajó la nota de su deuda a categoría especulativa y casi todas las calificadoras le han lanzado advertencias. Pero eso no es todo. No solo es la deuda y el castigo de las calificadoras. También Pemex se enfrenta al desmantelamiento de las plantas, a la caída en la producción, a la caída en las reservas y a un líder sindical, Carlos Romero Deschamps, enquistado como un cáncer muy particular porque chupa vida, pero no mata. Y todo eso pone en dudas los planes del gobierno mexicano de rescatar a la petrolera. Estamos construyendo, y aquí lo platicamos con la secretaria de Energía, pues la planta de refinación de Dos Bocas, pero no hay certeza de que en el mediano plazo haya crudo que refinar. Bueno, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, le comentó posiblemente ayer, lo publica hoy la agencia internacional Reuters, que hay un paquete nuevo para Pemex, es una inyección de efectivo de 5 mil millones de dólares para el pago de deuda de la paraestatal, de esta empresa, de esa empresa productiva del Estado, que es el nombre formal, Petróleos Mexicanos. Sí, y este funcionario lo consideró una transacción muy muy importante para dar un respiro a la empresa, como bien tú dices, empresa productiva del Estado, que como se le denomina después de la reforma energética del Pacto por México. Pero las calificadoras, las calificadoras ven insuficiente esto, mientras advierten que darle más dinero a Pemex traería riesgos a las finanzas, no sólo de Pemex, sino a las finanzas del país, y eso, eso sí sería una bomba para López Obrador y su proyecto de cuarta transformación. Exacto, parece un contrasentido, porque las calificadoras dicen, a ver, ese dinero que le están dando a la petrolera es poco, porque pues, le vuelvo a repetir las cifras, son 5 mil millones de dólares, pero la petrolera debe 104 mil millones de dólares. 99 mil millones de pesos más. O sea, sí, 99 mil millones de pesos más. O sea, usted debe 104 pesos, le van a dar 5 pesos para que pague algo de los 104 pesos que debe. Pues bueno, ahí está el tema. Pero si le meten más lana a Pemex, si el gobierno federal dijera, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos acelerando con Pemex, le vamos a meter, no 5 mil millones, vamos a meterle 10 mil millones de dólares. Estos son miles de millones de dólares. Vamos a meterle tanto. ¿Qué es lo que pasa enseguida? Bueno, se comprometen las finanzas públicas, porque obviamente al tú jalar dinero para la petrolera, no le metes a otros proyectos, sobre todo los productivos, y pones en riesgo las finanzas del país. Por eso dicen las calificadoras, oye, qué poquito dinero le estás dando a Pemex. Bueno, pues este, no, pero si le das más, te voy a castigar. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso, castigar al país, sí sería una verdadera bomba para la 4T, y obviamente para el proyecto de López Obrador. Aquí le hemos informado en los periodistas como Pemex es vista desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo como una entidad que debe ser rescatada, sino como la palanca del desarrollo nacional. Por otra parte, sus adversarios advierten que, como en el caso de las calificadoras, meterle más dinero a petróleos mexicanos para sanearla, implica efectivamente comprometer otros aspectos, por ejemplo, de inversión productiva, o mayor dinero a programas sociales, y... O hasta deuda. Y deuda. Y deuda. Efectivamente. Mucho dinero. Pues, por ejemplo, Moody's amenaza con despojar de su grado de calificación a Pemex, y que una mejora en la calificación crediticia es improbable. El gobierno de López Obrador, no hay que olvidarlo, ha concedido a Pemex varias reducciones de impuestos, así como apoyos en efectivo, y tiene prevista otra inyección de 4.400 millones de dólares para el próximo año. Esto según la agencia Reuters. Sí, pues, a ver, más o menos haciendo una especie de resumen con respecto a lo de Pemex. Petróleos mexicanos, que fue nuestro orgullo y que mataron en los últimos años de manera acelerada, está tan, pero tan destartalado que algunos analistas piensan que podría ser un pozo sin fondo para un proyecto de nación que requiere necesariamente recursos para crecer. Bueno, también no hay que perder de vista, Alejandro, y usted que nos escucha, que si se hizo la reforma energética avalada no solamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino por las fuerzas de oposición, incluido el PRD, que no diga que no, el PRD sabía perfectamente que al firmar el Pacto por México la principal reforma que se buscaba aprobar era la reforma energética. ¿Con qué propósito? Con el propósito de abrir a la inversión privada, nacional y extranjera en el sector de la energía y de manera particular en el sector petrolero. No hubo las inversiones que se esperaba que hubiera, pero además, durante el sexenio más reciente, la deuda, los compromisos que adquirió la petrolera se dispararon. ¿No es una cosa nueva que Pemex estuviera endeudado, Alejandro? No, no, nada más que hay una gran diferencia entre un Pemex con deuda que produce, porque las deudas ayudan a crecer, básicamente, el endeudamiento no es malo en sí mismo. No, de hecho hay un, hay un este, en fin, este, endeudarse no es malo si tienes una planta productiva, el dinero ese es para crecer, pero si tú tienes una empresa que has planeado básicamente desmantelar, como lo hizo Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Calderón y Peña Nieto. El desmantelamiento viene desde Salinas. Pero si tú quieres desmantelar la empresa, que quieres agarrarla y, y este, pues ya no buscar reservas, ya no, este, enfatizar en la producción, etcétera, lo que no haces es endeudarla, porque ahora lo que estos querían era tener fierros que vender gratis, casi de regalado, y un, y luego que los mexicanos asumieramos una deuda, que ese era el plan maestro de, básicamente, de Peña, porque no, no le encuentro ninguna otra lógica, para dejarnos fierros, fierros, porque son fierros, o sea, decía aquí Nale, nos contaba aquí la secretaria de Energía, Nale, que básicamente eran un montón de fierros lo que se encontraron en las, en las plantas de refinación. Entonces, era, el plan era, tengo un montón de fierros ahí, los quieres, pues te los vendo a cinco pesos, ¿no? como le hicieron con todo, con Fertinal, con esto, con, o sea, son fierros, cómpramelos, y seguramente yo te los voy a comprar de regreso, pero, si tienes una deuda de 104 mil millones de dólares, de, este, y, pero, lo, con lo que podías pagar, que es con la petrolera, ya son puros fierros, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues agarras esos 104 mil millones de dólares, los metes a, eh, los metes básicamente como deuda del país, o los asume, como lo hemos hecho toda la vida, el Fobaproa es, claro, el gran, el gran ejemplo. Bueno, y precisamente, esta tarde, vamos a conversar, con alguien que pueda darnos luz, sobre los planes de inversión, del gobierno federal, para petróleos mexicanos, también, seguramente, podrá explicarnos, qué viene en el presupuesto, para 2020, que lo haga diferente, al de años anteriores, ¿hay luz, al final del túnel, para Pemex? ¿Qué deben esperar, los ciudadanos, de este ambicioso, proyecto económico, que pretende, además, privilegiar, la inversión, en bienestar? Pues, damos la bienvenida, a los periodistas, con Alejandro Páez, Varela, y Álvaro Delgado, a Gabriel, Yorio González, el ex subsecretario, de Hacienda, muy buenas tardes, subsecretario, bienvenido a los periodistas. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Pues, un montón de preguntas, y la primera, yo tengo interés personal, por saber, y que le explique usted, a la audiencia, qué va a pasar con Netflix, qué va a pasar con Uber, qué va a pasar con este, qué es lo que va a pasar. Con los vendedores de abón, perdón, de, sí, de abón. Pero específicamente con toda la economía, con toda la economía, este, digital, porque son, son a quienes les van, qué va, qué va a suceder ahí, se va a grabar, nosotros vamos a pagar más, qué es lo que va a suceder. Con Airbnb, por ejemplo, subsecretario, qué es lo que va a pasar. Sí, claro, por supuesto, bueno, miren, la economía digital es uno de los sectores que más ha estado creciendo en los últimos años. Como hemos visto a lo largo, alrededor del mundo, varias empresas de tecnologías han empezado a ofrecer estos servicios, a uberizar servicios, ¿no? Lo que ha estado pasando también en los últimos años es que en México ha crecido muy rápido este sector, pero es una actividad económica que no había sido grabada por el fisco. Lo que estamos negociando con las empresas de economía digital, como son las que mencionaron, es que ellas fungieran como recolectoras de los impuestos que actualmente ya existen, como es el IVA y el ISR. Recordemos que cuando existe un intercambio de servicios se tiene que grabar el IVA y cuando se genera una renta se tiene que grabar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, todos los individuos que están utilizando la plataforma para intercambiar un servicio, en este sentido se tendría que estar cobrando un IVA. Por ejemplo, en el caso de cuando hay una importación de contenidos digitales del extranjero, también se tiene que grabar un IVA digital. Entonces, de manera muy sucinta en esta iniciativa que se está enviando en el Congreso, se está incluyendo que las plataformas digitales de estas empresas nos permitan, y les permitan a ellos actuar como recaudadores de los impuestos que están asociados a los servicios y a las rentas. Por lo tanto, solamente en un segmento de intercambio de servicios se va a grabar el IVA, el IVA de importación y el impuesto sobre la renta cuando se genera un, digamos, un ingreso a alguien que, alguien que obtiene una renta por estar utilizando la plataforma. Ahora, ¿qué no está grabado? Actualmente no están grabados los ingresos que generan las plataformas como empresas. Y la razón es que todavía, digamos, entre países no nos hemos podido poner de acuerdo, porque mucho de ese contenido y los ingresos se generan en otros países, y tendríamos que llegar todavía a acuerdos internacionales para lograr esta, para poder grabar estos ingresos. Por ejemplo, nada más para terminar muy rápidamente, en foros como el G20, es donde los países han estado discutiendo cómo se pueden taxar estos ingresos, y todavía no queda claro. Recordemos hace poco, Francia le impuso un impuesto sobre la renta a Google y a Facebook, y en retaliación a Estados Unidos, que es donde están sentadas las empresas, pues grabaron los vinos franceses. Entonces, todavía no hay claridad sobre cómo se pueden taxar a este nivel, pero sí ya hay claridad en utilizar las plataformas. Las empresas tuvieron reuniones con nosotros, y ellos, de manera voluntaria, venimos trabajando para ver cómo podríamos recolectar este impuesto, que no había sido recolectado sobre una actividad económica, que ya estaba prevaleciente en el país. Sí, cuando uno prende, por decir, Netflix, pues echas a andar, en realidad estás haciendo, estás bajando contenido, que está alojado en otra parte del mundo. O sea, la empresa lo tiene. A eso nos referimos cuando decimos, pues trasladar un contenido hacia un consumidor en México, ¿eso es? Exacto, por ejemplo, Netflix, cuando le da acceso a un usuario al contenido digital, el contenido en realidad se generó en otro país, y eso genera una renta para otro país. Claro. Pero pensemos, por ejemplo, en Uber, que la plataforma le facilita a un ciudadano mexicano, proveer un servicio a otro ciudadano mexicano. Ese intercambio de servicios, actualmente no está siendo grabado. Airbnb es más o menos lo mismo, es un impuesto que está relacionado con un servicio como de hospedaje, el cual, por ejemplo, los hoteles sí pagan, ¿no? Y ellos no necesariamente lo habían estado pagando hasta hace poco. Entonces, prácticamente también tiene que ver con nivelar el terreno entre los servicios. Unos, hasta este punto, unos no estaban taxados y otros sí. También es, 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 y ya ir construyendo una estructura de recaudación sobre un sector que es nuevo, pero que aparte está creciendo de manera muy rápida. Entonces, tenemos que prepararnos porque sí pensamos que este sector va a tomar una relevancia más fuerte en las economías, y no solo en la mexicana, sino a nivel mundial. Claro, porque sí va a ser una discusión, digamos, de países, pues este, como lo estamos viendo, el ejemplo, es esto de Francia y Estados Unidos. Si, si no se cuida, si no se ponen de acuerdo, pues son empresas tan poderosas y representan además intereses de países tan poderosos, que desatas una guerra comercial como lo del vino francés y Google y que era Facebook la otra. Facebook, y Facebook, pues desatas una guerra comercial. Y luego, Álvaro preguntaba por el, por el asunto de lo, de, pues sí, de los, de las ventas por catálogo, Abón, por ejemplo, Tupperware, y otras, pues empresas que, o productos que se supone van a ser grabados también. ¿O qué va a pasar con ellos? No, por supuesto, estos, esto, este sector de la economía ya estaba pagando impuestos y ya estaba considerado dentro de los esquemas impositivos, dentro de la estructura fiscal del país. La iniciativa que se está enviando ahora en Congreso está enfocada a facilitar la recaudación, no a, no a imponer más impuestos. Tal vez lo que sí, un poco sí estamos tratando de llevar una iniciativa que nos permita grabar aquellas acciones, actividades relacionadas con las empresas que están mencionando, pero que estaban, que no estaban reportando sus impuestos. En realidad es más una práctica de combate a la evasión, pero ya, esos sí ya estaban incorporados en la estructura fiscal, y lo que estamos tratando de hacer es que para aquellos, para aquellos ciudadanos que ya estaban utilizando la venta por catálogos, sea más fácil inclusive, y que ya estaban pagando sus impuestos, ahora sea muchísimo más fácil pagarlos. Estamos agilizando la forma en la que ellos tienen que declarar los impuestos. Ese es el alcance de la iniciativa que estamos incluyendo. Hay otro aspecto que también aquí en los periodistas, el auditorio nos ha hecho llegar inquietudes que tiene que ver particularmente con los ahorradores, que tienen cierta cantidad depositada en alguna institución bancaria, y que queremos preguntarle si va a aumentar la retención de esos ahorros que tiene la gente en el banco. En el caso de los impuestos que se cobran sobre intereses, esos también ya existían. A mí nada más, de manera muy para darles un contexto, el presidente lo que nos mandató fue a no subir impuestos, ni a crear nuevos impuestos, durante la primera mitad de su administración. Y lo que sí nos permitió, o lo que sí nos permitió fue que actualizáramos por inflación, su promesa fue, no se van a incrementar impuestos en términos reales. Esto implica traer el componente de inflación nada más, como crecimiento y actualizar tarifas en este sentido. Y habiendo dicho esto, la mayor parte de los impuestos, la mayoría, yo podría decir casi el 99% de ellos, solamente se actualizaron por inflación. En el caso de los impuestos relacionados con la retención de intereses, es una fórmula un poco más complicada, no nada más se actualiza por inflación, la fórmula está referida en la ley de ingresos, y está referenciada, o está ligada al componente real de los intereses, y de los intereses que generan instrumentos de gobierno, por ejemplo, los que nosotros emitimos en el mercado, como los CETES, los bonos M, etc. Si te da algún CETE, ¿a eso le van a grabar? Ya se grababa actualmente, lo que se está haciendo actualmente, es nada más actualizar el componente relacionado con el factor real, y con esto quiero decir que como la inflación ha venido cayendo en el país, las tasas no se han ajustado, por ejemplo, la tasa la fijó el Banco Central hace un par de meses en 8.25, y como la inflación se cayó, el componente real ahora es mayor, tenemos que actualizar por fórmula esta tasa, la tasa de impuestos que se cobra sobre intereses, de tal manera que subió de 1.04 a 1.4, pero entonces por eso parecería desproporcional a la inflación, pero en realidad es porque el componente real creció más. Subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, le pregunto esto, hoy comentaba usted, o hoy lo publica la agencia Reuters, sobre la inyección de 5 mil millones de dólares, ¿qué es para pago de deuda? De hecho, lo que se anunció el día de ayer fue una aportación del gobierno federal a la empresa Pemex por 5 mil millones de dólares, y el objetivo de esta aportación es apalancar una transacción de manejo de pasivos, esta transacción de manejo de pasivos en realidad está compuesta por tres operaciones o tres transacciones que se anunciaron también el día de ayer, la primera es que Pemex va a emitir un bono, va a emitir tres bonos de hecho, a siete, diez y treinta años, y eso cerró el día de hoy, por ejemplo. ¿Por cuántos son estos bonos? Estos bonos los cerró Pemex al día de hoy en siete mil quinientos millones de dólares, y esta información ya es pública, ellos inclusive ya anunciaron a qué tasas lograron levantar esta cantidad, fue una demanda histórica, al parecer en el momento más alto de la demanda alcanzaron cerca de treinta y seis mil millones de dólares, pero ellos nada más tomaron siete mil quinientos. Ahora, la segunda parte de la transacción es intercambiar bonos que vencen en el corto plazo, es decir, que tienen vencimientos en el 2020 al 2023, y esos bonos se retirarían del mercado, los compraría Pemex con el dinero que le estamos dando, y con eso apalancaría, se intercambiaría con bonos que vencen a más largo plazo, que son los que ya colocaron el día de hoy, a siete, diez y treinta años. De tal manera que ellos puedan reperfilar sus vencimientos y eliminar y disminuir considerablemente el riesgo de refinanciamiento en el mercado en dólares que tiene actualmente la empresa. A ver si lo entendí bien, y así más o menos se lo cuento a la gente. Lo que hicieron fue, a ver, traes una deuda que se te va a vencer en el corto plazo, o sea, luego, luego, ahora en 2020, toma, te presto esta lana o te doy esta lana, ve, recoge ese papel, eso que le firmaste a aquellos bancos y demás, lo recoges, y luego para que tengas dinero en los próximos años, pues agarra una deuda que esté para allá, para dentro de cinco o seis años más. Es correcto, eso es lo que hicieron, ¿no? Exactamente, es un reperfilar, ya me enredé, perdón. Es reperfilar las amortizaciones que vencen en el corto plazo o más largo plazo, y esto lo que permite es quitar la presión de liquidez que tiene actualmente la empresa en el muy corto plazo. Es prácticamente un manejo de pasivos intertemporal donde se están intercambiando bonos que ya vencen, como ustedes lo mencionan, a un poquito más de plazo. Claro, y cuando usted menciona que este dinero, pues en algún momento cuando fueron a recoger otro dinero, cuando fueron por los bonos de más largo plazo, que es esta colocación que se conoce, dice usted que hubo hasta treinta y tantos mil millones más de oferta, pero nada más recogieron siete mil y fracción. Es decir, ¿hubo una sobre oferta en el mercado para comprar los bonos de Pemex? ¿Y por qué se da eso? Hubo una sobredemanda, en realidad los inversionistas, había más inversionistas que querían comprar los bonos. ¿Por qué se da? Yo creo que hay varios factores. Uno es que a nivel global, las economías han estado reduciendo sus tasas de interés, y eso en regiones muy específicas está creando la falta de oportunidades de inversión, y para ser muy claros, por ejemplo, en Asia, Japón, que es una de las principales economías, sus tasas de interés son prácticamente cero. En el caso de Europa también son cero o negativas. De hecho, hoy hubo un ajuste de política monetaria del Banco Central Europeo, donde ya las tasas podrían estar alcanzando niveles negativos. Esto que significa es que los inversionistas de estas zonas no necesariamente tienen en dónde invertir y buscan rendimientos positivos, que los tenemos los países emergentes. También hay que recordar que muchas de las empresas petroleras no habían estado saliendo al mercado. El lunes salió Petrobras, y ayer también salió una empresa privada mexicana al mercado. Entonces, parece que se abrió una... No parece, se abrió en realidad una ventana de oportunidad muy buena para las empresas petroleras, y los inversionistas pues tienen liquidez, andan buscando dónde pueden poner sus posiciones. Y yo creo que Pemex aprovechó bastante bien esta ventana de oportunidad. Lo demuestra la sobredemanda que se observó. Y bueno, ellos nada más levantaron lo que necesitan para poder hacer una gestión de pasivos exitosa. Esto todavía, la transacción está abierta, por eso no se puede comentar todavía mucho, pero el resultado preliminar más importante se va a saber en una semana. Claro. ¿Y el próximo año que también se le va a dar a Pemex, ¿cuánto se le piensa dar el próximo año para que haga una operación, me imagino, similar? No, no estamos considerando hacer este tipo de transacciones cada año. En realidad el apoyo que le estamos dando a Pemex, más importante, viene por el lado de la reducción de los impuestos hacia la empresa. De manera histórica, la Secretaría de Hacienda le había cargado de manera... Había tenido una gran carga fiscal sobre la empresa y eso no le dejaba margen de utilidades para que pudieran reinvertir en la empresa. Y como resultado, lo que vimos es que en una década la producción cayó a la mitad y la deuda se incrementó al doble. Entonces, lo que van a observar para el siguiente año es que el gobierno federal está disminuyendo lo que llamamos el derecho de utilidad compartida. Va a quedar en 58% el siguiente año y eso a Pemex le da un mayor margen de maniobra en el sentido de que no va a tener que pagar tantos impuestos como estaba pagando todavía este año. Y ese es el monto de los apoyos que se negociaron con ellos y eso es lo que se vería en el 2020. Estamos hablando con el maestro Gabriel Llorio, él es subsecretario de Hacienda. Maestro Llorio, hay coincidencia, hay un consenso en el sentido de que el proyecto de presupuestos para el 2020 es responsable, cuidadoso de las variables macroeconómicas, pero también que poco hace para generar un crecimiento mayor y que inclusive es muy optimista que se ubique en un crecimiento del PIB en 2% para el próximo año cuando la mayor parte de las estimaciones indica que apenas superaría el 1%. No, yo creo que el paquete cumple con varios principios que es mantener la sostenibilidad fiscal, por eso estamos proponiendo un balance primario positivo de 0.7 que nos permita también mantener estabilizada la deuda y que la deuda no se salga de control o de una senda sostenible. Y yo creo que ese es el primer mensaje que podríamos resaltar del paquete. En otro tipo de variables fuimos muy conservadores como el precio del petróleo que pusimos 49 dólares por barril. Cuando hicimos la estimación del paquete, el precio del petróleo es muy volátil, es difícil de estimar. Cuando hicimos el paquete estaba alrededor de 49, los futuros estaban abajo de 50 y decidimos irnos a la cifra más conservadora que es 49 dólares por barril. Hoy está, creo que si bien recuerdo, 54 dólares por barril, si el precio está por 49, tendríamos un colchón de ingresos bastante alto. Ahora, sí he escuchado los comentarios relacionados con la tasa, con el nivel de crecimiento que estamos esperando. Nosotros creemos que hay varios factores que justifican este nivel de crecimiento. Y si me permiten, les puedo comentar de manera muy rápida y muy breve cuáles son estos. Por ejemplo, uno de los grandes factores que ha mantenido a la inversión extranjera directa un poquito esperando ver qué pasa, y esto sucedió desde el 2017, más o menos, cuando se detonó el proceso electoral en Estados Unidos, es el riesgo asociado a la falta de ratificación del Tratado de Libre Comercio. Y esta falta de ratificación lo que ha generado es que a muchos inversionistas no les queda claro cuál va a ser el marco legal o jurídico que va a imperar a la hora de hacer sus inversiones. Ahora, si bien los congresos de los estados, por ejemplo, el Congreso Mexicano ya lo aprobó, falta todavía que se rep... Mejor dicho, los ejecutivos ya lo aprobaron, los presidentes de los tres países. Todavía falta que los poderes legislativos de estos países lo aprueben. Nosotros en México ya lo aprobamos. Canadá, la información que tenemos es que Canadá nada más está esperando a que Estados Unidos lo apruebe, y las contrapartes de Estados Unidos lo que nos han dicho es que es muy probable que se apruebe en octubre. Si se aprueba el Tratado de Libre Comercio, prácticamente se eliminaría uno de los grandes riesgos externos asociados a la economía mexicana. Asociado también a este riesgo, lo que estamos observando es que Estados Unidos y países como China, que están entrando en tensiones comerciales muy fuertes y parece que cada vez se escalan más, están generando una contracción del crecimiento. Pero también lo que han generado es lo que ahora los especialistas llaman mucho la disrupción de las cadenas de valor. ¿Y esto qué significa? Que ya hay ciertas empresas que ya no les queda claro que esto va a ser un problema de muy corto plazo en China, por ejemplo, y que probablemente se van a tener que salir y van a reconfigurar sus cadenas. Existe ya evidencia, estamos viendo, por ejemplo, México ya actualmente superó a China como socio comercial de Estados Unidos. No necesariamente es porque nosotros estamos exportando más, sino que China está exportando menos hacia Estados Unidos. Pero esto está también moviendo las cadenas de valor hacia otros países. Si nosotros nos comparamos contra nuestros pares latinoamericanos, México tiene fundamentales económicos más fuertes. Entonces, la ratificación potencial del tratado en octubre, la reconfiguración de las cadenas de valor, y además de que la economía se está contrayendo y eso ha llevado a que los bancos centrales, como lo mencioné hace rato, ya empiecen a reducir sus tasas de interés para un poco dinamizar más sus economías. Eso también ya lo estamos viendo en México. Entonces, es probable que empezamos a ver cierta reducción en las tasas de interés por parte de nuestra autoridad de banca central, y eso es también un incentivo al crecimiento. Y como cuarto punto, pues también, cuando la tasa de comparación es más pequeña, el crecimiento es más alto. Entonces, es probable que en el 2020 nos estemos comparando contra una base de comparación más pequeña. Entonces, el 2% nosotros lo vemos como una variable no necesariamente optimista, creemos que es realista, y obviamente está sujeto a la eliminación de estos riesgos externos. Maestro Llorio, sabemos que está muy ocupado y de hecho lo que lo sacamos de una reunión. Una última pregunta. No, hacia adelante. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria le pone dos asteriscos, aplaude, por supuesto, como decía Álvaro Delgado, la parte de los equilibrios macroeconómicos, pero le pone dos asteriscos en dos factores. Dice, no nos gusta, dice el Centro de Investigación Económica, dice el CIEF, dice, no nos gustan los requerimientos financieros, de los siguientes, que los requerimientos financieros de los siguientes años se cuadran con base a dos variables que son clave. Una, que se espera una producción no sustentada de petróleo a que aumente mucho, y la otra es que se espera también que vaya reduciendo el servicio de la deuda por los decrementos en las tasas internas de interés. O sea, básicamente lo que dice es, el plan económico se está basando en dos supuestos, que es menos intereses y más petróleo, pero pues no dejan de ser supuestos. Yo difiero un poco de esa aseveración, porque lo que estamos observando es que muchas de las economías ya están bajando sus tasas de interés. De hecho, las colocaciones que nosotros hicimos durante la primera mitad del año en dólares, en euros y en yenes, prácticamente salieron a tasas bastante bajas, porque ya estaban previendo los mercados a esta reducción de tasas de interés. Y usualmente México tiene, su política monetaria sigue mucho la política monetaria de Estados Unidos. La expectativa de los mercados y de los analistas es que estas tasas podrían estar bajando de acuerdo a las decisiones que autónomamente tomen los bancos centrales, incluyendo el mexicano. Si eso sucede, el servicio de la deuda va a ser menor, pero también tiene otro efecto. El costo del financiamiento de proyectos también va a ser más barato. Y eso incentiva la economía. Ahora, también pareciera que la plataforma que estamos poniendo en el paquete está muy alta comparado con lo que se había formulado en el 2019, pero hay una explicación muy clara. En primera, Pemex ha estabilizado su producción y la ha estabilizado, por ejemplo, en los últimos dos meses en un millón 650 mil millones de barriles diarios aproximadamente. ¿Y ustedes cuánto están considerando? En el paquete 2020 se está considerando un millón 920 mil barriles diarios. Pemex ya estabilizó su plataforma y ellos esperan que en los siguientes meses puedan incrementar la plataforma de tal manera que cierre en alrededor de 1.780 millones de barriles diarios en el 2019. Lo más importante es que ellos realmente esperan y nosotros confiamos en eso, que en diciembre ellos alcancen una plataforma de 1.800 barriles diarios. Eso no va a ser el promedio del año 2019, pero va a ser muy importante ver este número en diciembre porque esa va a ser una base más alta con la cual ellos empezarían 2020. El incremento que pareciera desproporcionado es que para el 2020 estamos esperando una mayor producción, pero de privados también, que son el producto de las rondas que ya se habían otorgado en años anteriores. Nada más para poner en perspectiva la cifra, este año se produjeron en promedio alrededor de 14 millones de barriles diarios los privados, pero derivado de que ya sus programas de inversión y de extracción están dando resultados, el siguiente año se espera que esta producción de privados sume alrededor de 80 millones de barriles diarios. Y este es el incremento que está reflejado en la cifra de 1.900.000 que todo el mundo está viendo en el paquete. Entonces, no nada más es la producción de Pemex, también es la de los privados. Claro, que conste, maestro Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, que queden actas, que conste que nosotros lo queríamos cortar hace dos preguntas para que se regresara a su reunión, pero bueno, nos encantó tenerlo aquí en Los Periodistas, por supuesto que siempre está invitado para hablar con este auditorio amplio de Radio Centro. Yo les agradezco mucho el espacio y un saludo a los dos y un saludo a todos a su auditorio. Muchísimas gracias, fue el maestro Gabriel Llorio que estuvo aquí en Los Periodistas explicando aspectos sustantivos del paquete económico, particularmente el que tiene que ver con Petróleos Mexicanos, que es una empresa estratégica para México, y otros aspectos que tienen que ver con algunas inquietudes en la sociedad sobre si aumentaron impuestos o no. que es muy interesante. Exactamente. O sea, lo que se va a hacer es regular y yo creo que es muy interesante luego entrarle a ese tema porque es regular una actividad que se está dando de hecho, de facto. Qué interesante que se esté considerando que bajar una película, cuando usted baja una película, en realidad la está bajando de una plataforma que está en el extranjero. esa transacción es un desplazamiento de un recurso, en este caso un recurso digital que debería tener un gravamen, como existen los gravamenes en todo el planeta. Porque los usuarios le pagamos. Sí, y además estás jalando trasladando una peli súper chida. muy interesante.